Quédate un poquito más Todavía no hay hora de abordar Y escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves así cumplir Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste Amar hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves así cumplir Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste Amar hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste Quédate un poquito más Quédate un poquito más Que nunca me dejarías Que nunca me dejarías Se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste Amar hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste